...rompe, siempre pongan, ríe, pero nosotros no tenemos un comunicado oficial a no ser el que se tuvo con el resultado de las elecciones, como se había dado y que el candidato natural era... Eso es lo que tenemos todos, en eso estamos de acuerdo. Pero bueno, fue Bares, Bares, Mosegui y Pérez. Y bueno, y si bien ellos querían saber cómo estábamos parados nosotros, nosotros dijimos que en la misma situación que ahora estamos parados en un acuerdo que no lo queríamos romper, por lo menos hasta que se diera la vuelta toda, porque si no, por ejemplo, seríamos injustos, por ejemplo, con el no. Porque la próxima sería la presidencia enorme. Y eso era lo que se había acordado. Si nosotros no llegamos a ese punto, a no ser que pase algo muy grande y sobrenatural, como para poder romperlo. Me parece que hasta que no se diera toda la vuelta, se tendría que ir, por lo menos, en lo personal, y creo que la confederación piensa lo mismo. Bueno, bueno, después lo del sur es más o menos eso, me lo estoy haciendo plantear, bueno, no lo dijeron así directamente, pero creo que un apoyo a Sosa, a Sebastián. Y bueno, y ellos dicen que el sur está compacto, pero en realidad sabemos que no está en dos o tres sectores que tampoco acompañan. Así que está medio, pero en realidad, sinceramente, está medio turbio. Vamos, vamos, vamos. Yo, seguro que empresa Sosa, no sería solo los cinco, o sea, no sería algún punto más de qué. Bueno, sí. Uno más dice que sí. Uno más dice que sí.